Construimos nuestra identidad, que es compleja y que es poliédrica, pues eso, él lo hace a través de imágenes, ya que es fotógrafo. Hay una letra muy característica de la lengua española, la ñ. ¿Qué os parece, Apaella? Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que os haya gustado mucho. Nos vemos en 15 días. Eso es, hasta luego. Chao, chao.